Fui a ver a la confitería. Solo le dije que requeríamos su presencia en el dispensario. Me dijo que tardaría unos diez minutos. Muy bien, pues... Entre ambos trataremos de frenar de golpe. Me temo que Sabero no pueda asumir más cuitas en este momento. No, y Candela menos. No puede sufrir más trastornos dado su avanzado estado de gestación. Efectivamente, así que debería ser el mismo quien se lo comunicase. Vaya una lacra, nos ha caído en suerte, Carmelo. Adelante. ¿Ocurre algo? Hemos de hablar, Sabero. Bien. Adelante. Lo han deslizado por debajo de la puerta de la quinta. Creíamos que nos habíamos librado de Marquina por estar en la cárcel, pero ya ves que no, que sus acólitos siguen sus pasos. Serán canallas. Lo que nos faltaba. El puño de Dios vuelve a aparecer. Los que se hacen llamar buenos cristianos atacando a las gentes de bien. ¿A qué viene este aviso ahora? Creo que es el pago por haber mandado a su líder a la cárcel. Allí debían estar todos ellos. ¿Por qué nos odian con tanta inquina? Solo quieren emponzoñar. Eso es todo. Carmelo, eso es una amenaza seria y hay que andarse con un ojo. Amenazan con tañer de sangre nuestra felicidad, Sabero. Pues algo hemos de hacer. Está bien. Por ahora, no bajar la guardia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Carmelo? ¡Suscríbete! ¡Pábal! ¡Gracias! ¡Apílar! ¡Gracias!